hola 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 bienvenidos bueno hoy vamos a tener este hermoso modelo de decoración para el cabello que es como un cintillo o balaca para que tengan en cuenta no sé cómo lo llaman en sus países y bueno vamos a hacerlo adusivo a los colores de la bandera colombia y este es el color más parecido que tengo yo entonces espero que les sirva esta decoración para el partido final para las colegas y las chicas que quieran decorar para que puedan animar a la selección así que bueno espero que disfruten del tutorial muy fácil este cintillo o balaca muy bonito para que puedan amarrarlos en su cabello así que ya saben que si les gusta este modelo dejen su like compartan y bueno suscríbanse que es totalmente gratis vamos a comenzar con el paso a paso y si pueden dar un gracias ya saben es muy importante también comenzamos bueno colegas como ustedes ya saben vamos a utilizar este matizado que es parecido a los colores de la bandera de colombia y vamos a usar este ganchillo de 1.5 milímetros el grosor ya va a depender de pues lo que ustedes quieran vamos a utilizar un grosor más o menos de un milímetro de espesor y este hilo es 100% algodón mercerizado para que tengan en cuenta la marca es camila en colombia no sé pues qué marca será en otros países pero pueden mirar más o menos un hilo de este tipo comenzamos con el paso a paso pero vamos a comenzar con un nudo mágico de esta forma así como vamos muy bien y vamos a hacer cadenitas y la cantidad de cadenas va a depender pues de la persona que vaya a hacerse el amarre para el cintillo o la como es balaca le llamamos vamos a hacer nosotros hubo aproximadamente 50 cadenas no 1 2 3 4 5 vamos 6 7 8 9 y así continuamos hasta completar nuestras 50 cadenas ya regresamos bueno hacemos una pequeña pequeña corrección hicimos en realidad 80 cadenas acá en la parte de arriba pues aparece la cantidad de cadenas que hicimos y entonces vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas a partir de las 9 60 y nos regresamos miren vamos a hacer dobleves punto alto doble sobre la cuarta cadena para que tengan en cuenta hacemos de esta forma por las dos hebras y nos regresamos con punto alto doble primero conjunto si muy sencillo hacemos 1 2 3 4 cadenas enlazamos y nos regresamos enlazamos doble vez no doble vez perdón y hacemos el punto alto doble regresándonos a la cuarta cadena miren ahí esta segundo punto o segundo conjunto 1 2 3 4 cadenas enlazamos doble vez y regresamos al primer punto de cadena siguiente conjunto y hacemos punto alto doble miren vamos a continuar así hasta hacer un total de 6 9 12 15 conjuntos de estos para que tengan en cuenta cuando terminen ya regresamos ok 15 conjuntos de 3 de estos ya regresamos bueno colegas aquí ya hice mis 15 conjuntos para que miren aquí están todos 15 ahí está el número de arriba le está apareciendo 15 conjuntos en total listo entonces aquí ya nos regresamos y vamos a hacer las 80 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y seguimos hasta completar las 80 cadenas ok ya regresamos bueno aquí ya completé todas mis cadenas vamos a mostrarles esta es la parte final aquí estamos las 80 cadenas ahí está el número que les aparece y bueno para regresarnos simplemente pues voy a hacer una cadenita extra si y voy a regresarme con punto deslizado miren de esta forma si quieren coger los dos hebras la cogen si no no hay problema y hago una cadena y paso al siguiente punto miren con punto deslizado con punto deslizado y hago una cadena siguiente punto con punto deslizado si y hago una cadena siguiente punto de cadena hacemos punto deslizado y vamos a continuar así hasta completar si y llegar a nuestros motivos no y punto deslizado en la siguiente cadena si listo así vamos a seguir en todos los puntos hasta hasta llegar hasta esta parte donde tenemos este punto de cadena ok ya regresamos bueno miren aquí ya completamos toda la vuelta y vamos a entrar aquí en la parte donde iniciamos si en el primer punto aquí en el último pues hacemos punto deslizado para continuar en nuestro conjunto si vamos vamos a hacer una cadenita simplemente aquí para separación y entramos en este punto de aquí el primer espacio con punto bajo hacemos una dos cadenas de operación enlazamos y vamos a hacer puntos altos el primer punto con pico miren punto alto y hacemos una dos tres cadenitas con pico de tres cadenas y hacemos punto deslizado de esta forma muy sencillo muy sencillo hacemos un segundo punto de cadena de una una cadena perdón y hacemos nuestro segundo punto alto con pico miren muy sencillo una dos y tres cadenas para hacer nuestro segundo pico son cuatro puntos altos con pico muy sencillo hacemos una separación de cadena enlazamos y tercer punto alto con punto deslizado de esta forma muy fácil una cadena de separación enlazamos y hacemos nuestro cuarto punto alto y el pico una dos tres cadenas y cerramos con punto deslizado muy sencillo cierto que si ahí está nuestro motivo si ahí está vamos a hacer un siguiente punto sí para que cambiemos nuestro estilo sí para que quede un poquito más tupido y más bonito hacemos una cadenita enlazamos y haremos nuestro quinto punto alto con pico miren ahí está una dos tres cadenas y el pico listo ahí lo dejamos más tupido nuestro motivo miren ahí nos queda mejor y hacemos unas dos cadenas de separación y vamos a entrar aquí en el centro en el centro del motivo sí para que tengan en cuenta en este centro con punto bajo perfecto hacemos unas dos cadenas de separación y miren vamos a saltar este y vamos a entrar en este conjunto de aquí en este conjunto de aquí enlazamos y hacemos los cinco puntos los cinco puntos altos cada uno con pico miren un punto alto una dos tres cadenas y cerramos con punto deslizado pico una cadena de separación enlazamos segundo punto alto con pico miren punto alto y el pico una dos tres cadenas y punto deslizado que tal fácil no una cadena de separación enlazamos y hacemos tercer punto alto con pico una dos y tres cadenas y hacemos el punto deslizado perdón por el ruido que está en el exterior que está muy difícil de eliminarlo hacemos el siguiente punto alto con pico vamos cuatro son cinco en total para que nos quede más tupido nuestro modelito muy bien punto deslizado una separación de cadena enlazamos y hacemos el quinto punto alto con pico muy bien perdón una dos y tres cadenas y punto deslizado y listo miren ahí nos queda ahí vamos dos veces dos motivos muy bien muy bonito hay uno dos tres cuatro y cinco entonces volvemos repetimos nuevamente aquí nuestra opción con una dos cadenas de separación y vamos al centro de nuestro conjunto de estas dos entramos al centro con punto bajo con punto bajo listo y hacemos una y dos cadenas de separación y ya entramos a este siguiente si y vamos a repetir nuestros motivos si hasta completar todos los conjuntos una dos tres y pico listo yo aquí voy a parar y van a continuar hasta completar y llegar al final ok ahora en el final ya mostramos cómo nos queda ahí vamos con nuestros motivos ya regresamos bueno colegas aquí ya tenemos el último puntico lo que hacemos aquí es las dos separaciones de cadena y entrar en este conjunto con punto bajo mire para que tengan en cuenta algo muy importante que voy a rematar aquí con punto deslizado sí y vamos a hacer una cadenita simplemente vamos a soltar nuestra hebra y vamos a cortar el hilo aquí vamos a dejar un poquito largo nuestro hilo y vamos a comenzar desde la parte de acá este hilo lo vamos a dejar para pues después llegar y ir ocultando lo aquí por esta parte bueno o lo dejamos ahí no hay problema igual o lo podemos amarrar o ocultar ahorita que vamos subiendo por aquí vamos a entrar con nuestro hilo hilo si miren aquí nuevamente vamos a tomar nuestro hilo vamos a bajar dos mechitas ahí está la inicial la otra y esta nueva esas las vamos a dejar ahí no importa e ingresamos si en el primer punto de la cadena si quieren allí en la primera cadena si quieren ingresar y hacemos el enganche listo vamos a llevar un poquillo si nuestro hilo aquí hacemos una cadenita de separación ya saben y entramos si al siguiente punto si vamos a tratar de llevar este hilo con punto deslizado hacemos una cadenita de separación y entramos al siguiente espacio de cadena si miren ahí perdón y hacemos punto deslizado bueno que podemos entrar en la cadena como tal que pena que a veces de pronto se nos sale hacemos lo mismo que el otro lado no una cadena de separación y punto deslizado en el siguiente punto una cadena de separación y punto deslizado en el siguiente punto de cadena y vamos a continuar de esta forma hasta llegar en donde tenemos acá donde estamos en nuestros motivos listo hasta llegar a la parte de aquí sería por el lado acá ok ya regresamos bueno aquí ya vamos a comenten continuar vamos a en la parte final vamos a ingresar en este primer punto que tenemos aquí en este de aquí con punto deslizado para nuevamente repetir pues nuestro motivo del lado acá pues entramos simplemente a nuestro primer espacio que tenemos aquí y sería en este caso este con punto bajo y hacemos las dos cadenas de separación si entonces vamos a entrar aquí el espacio de aquí vamos a repetir lo mismo que tenemos acá en espejo enlazamos y hacemos los cinco puntos altos con pico vamos a hacer sólo uno aquí 1 2 3 y punto deslizado ese conjunto de aquí lo vamos a hacer segundo punto alto de perdón separación de cadena con segundo punto alto y pico 1 2 3 cadenas de separación y punto deslizado una cadena para nuestro siguiente punto alto mire muy sencillo 1 2 y 3 cadenas de separación y punto deslizado del pico una cadena de separación para nuestro siguiente punto alto sería el cuarto punto alto aquí en esta parte 1 2 3 cadena de separación 1 2 3 cadenas y pico muy sencillo una cadena y nuestro quinto punto alto de separación y nuestro quinto último punto alto aquí en este conjunto 3 cadenas y pico listo bueno me quedó grande este pico aquí punto deslizado miren ahí están los cinco puntos altos y nos daría el motivo aquí si entonces que hacemos aquí las dos cadenas de separación miren y entramos aquí en el centro en el espejo en el espejo recuerden que vamos a tomar las dos hebras si de esta parte ahí está dos hebras y hacemos punto bajo una dos cadenas de separación y volvemos y repetimos este motivo del lado acá y vamos a continuar así hasta completar todos nuestros conjuntos ok ya regresamos bueno colegas aquí ya aquí ya terminamos muy fácil hacemos las dos cadenas de separación simplemente para llegar y pegarnos a la parte donde iniciamos que sería este conjuntico de aquí si con punto bajo aquí en esta parte y nos pegamos aquí al lado con punto deslizado para rematar con una cadena y simplemente soltamos nuestra hebra y cortamos el hilo y ya ocultamos el resto del pedacito que tenemos ahí lo ocultamos y ahorita pues vamos a ver el resultado final de nuestro modelo ya regresamos bueno y este fue el resultado final de nuestro modelo miren como nos queda de bonito en decoración para el cabello como cintillo o alaca si te gusta déjanos tu like comparte comenta y suscríbete para más y más diseños y y y y y y